Continuamos en Vista Radio. No, lo que sucede es que los partidos ya no compran el tiempo. Cierto. Eso es todo. Y el tiempo se reparte como se reparte el dinero, proporcionalmente a la cantidad de votos que cada partido tiene, lo cual garantiza la equidad, porque equidad no es igualdad. No le vas a dar la misma cantidad de anuncios al PAN que tiene la presidencia de la República que al PAN al que no la tiene, y que es un partido chiquito, que apenas araña lo necesario para mantener su registro. Ahora, en esa tesitura, Rafa, tú crees que hubo equidad en el tema de las precampañas, en virtud de que en el acceso a los tiempos oficiales del Estado en esta etapa de precampañas, pues veíamos como los únicos que tenían posibilidad de acceder a esos espacios, pues únicamente eran los precandidatos del Partido Acción Nacional, y que veíamos spots a cada momento de ellos. Y pues nunca vimos un spot de Enrique Peña, nunca vimos un spot de Andrés Manuel López Obrador, y que yo veo ahí una posición de inequidad. Aunque no hubo una competencia interna, como lo marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí hubo, yo creo que una falta posiblemente de equidad en la distribución de esos espacios, y que tuvieran las mismas posibilidades, porque hoy te puedo decir que gracias al acceso de esos tiempos oficiales, pues hoy Josefina Vázquez Mota, pues tiene una determinada preferencia en el electorado, que hoy justamente las encuestas lo reflejan en un medio de comunicación nacional, en un medio escrito. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, si no hay precandidatos, no puede haber promoción de precandidatos. Si los señores del Partido de Acción Nacional entendieron mejor que los demás la oportunidad que les daba esperarse hasta el final para tomar su decisión, y mientras tanto utilizar los tiempos que por ley les correspondían por estar en precampaña, pues mira, no es culpa de los señores del PAN haberse puesto listos. Si en el PRI no hubo precampañas, y si en el PRI hubo un candidato único, fue porque el señor Maliofábio Buitrón se retiró de la competencia porque le jugaron chueco con la convocatoria. Sí, pero al final quedó como único precandidato. Y entonces, ¿para qué va a hacer campaña de promoción un señor que ya ganó? Claro. Porque se supone que las campañas de los precandidatos son para convertirse en candidatos. Pero tú no puedes hacer una promoción interna de un partido que ya tomó su decisión. ¿Qué fue el caso? Que fue el caso del Partido de la Revolución Democrática y sus satélites, y el caso del PRI. Ahora, que no vimos un anuncio de Peña Nieto durante las precampañas, no, pero lo vimos durante seis años todos los días. Así es. Ah, bueno, entonces también. Cada quien le ha ido sacando a la ley el pedazo que le conviene. Y cada quien ha jugado dentro de la ley como mejor le ha funcionado y mejor le ha servido. Y ahora vamos a ver dentro de 45 días cómo arrancan cada uno con sus estrategias, que ya deben estar aprovechando este tiempo para hacerlas. Ahora, ahora todo el mundo quiere sustituir los spots que no puede comprar por los debates que sí puede comprar. Pero hay confusión, ¿eh? Porque... ¿No hay confusión? No, cómo no. Dice, ¿cuál es el razonamiento para una entrevista y el número de entrevistas que puedes hacer? No queda bien definido. Bueno, lo que yo tengo perfectamente claro es que una cosa es una entrevista periodística y otra cosa es un anuncio disfrazado de entrevista periodística. Ok, pero eso lo sabemos ustedes, nosotros y todo el mundo. Que cada quien quiere sacar partidos es otro boleto. Pero creo que hay una exageración en el concepto del número de entrevistas, ¿eh? Bueno, yo creo que aquí estamos un poco como en el fútbol, ¿no? Que no sea el partido de la América de la Tuzos porque nos dolió, ¿eh? Para ver si les marcan un penalti, ¿eh? No vais a hablar de la América de la Tuzos porque nos dolió mucho, ¿eh? No, 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 pues no les debería doler porque... Oye, tan pocas veces que la América gana, pues ayúdenlo. Eso es cierto, ¿eh? Pues sí. Oye, Luis Yaga quiere platicar contigo. Sí. Rafa. Don Rafa Cardona, mucho gusto en saludarte. Sí, señor. Con mucho respeto y admiración. Pues compartir contigo tres ideas. La primera es una idea que, pues no sé, yo creo que a todo el mundo le llama la atención. O no a todo el mundo, al que más o menos le gustan los números. Y a mí me impacta y yo creo que tú tendrás alguna idea similar a esta porque te he leído. En razón de cuánto se gasta en este asunto. Se gasta, pues obviamente, lo que trae el IFE encima, lo que cuesta el TRIFE. Y bueno, ahora tenemos que también cargar a la FEPADE, ¿no? Porque esto va a tener un resultado que seguramente, o al menos es uno de los escenarios, pues el cierre va a estar de hipódromo, ¿no? De nariz. En ese caso, pues obviamente vamos a tener lo que ya han comentado incluso estas instancias que te hago mención, que les hago mención. En donde la falta de confianza es un valor, pues, que está puesto en la mesa y nadie lo deja de ver como un acecho, ¿no? Bueno, esos tres comentarios yo quería rebotar contigo. Yo estoy absolutamente convencido de que eso que llaman la democracia mexicana cuesta más de lo que vale. Es un dineral lo que se gasta en cosas que no se necesitan. Los partidos reciben fortuna, decenas de miles de millones de pesos cada año que se van en puras cosas que no sirven. No conozco un dirigente de partido que no traiga una camioneta de 800 mil o 900 mil pesos, además blindada. No conozco un dirigente de partido que esté pobre, no conozco un dirigente de partido que haya hecho algo por este país. Y algunos hasta andan jullidos, porque les cayeron en la moneda. Nombres, nombres, nombres. Estaban falsificando documentos para conseguir temas. Entonces, en ese sentido, bueno, a mí parece que la demagogia electorera nos hizo a los mexicanos irnos de un extremo al otro. Así es. Se nos ocurrió que nos hacía tanta falta, tanta falta un sistema electoral, que construimos una cosa del tamaño del mundo para una cosa que podría ser mucho más sencilla. Todo este asunto de las representaciones de las minorías, de los plurinominales. Por ejemplo, hoy salió en la lista de los plurinominales. Es un insulto. Como la señora Calderón, Cocoa, Cocoa se llama, ¿no? Cocoa Calderón. La señora Cocoa, la señora Cacao, la señora Cacao, porque cuando se hace chocolate, ¿no? Con cacao. Bueno, esa señora no pudo ser gobernadora del estado donde nacieron ella y su hermana. Pues como no pudo ser gobernadora, entonces ahora la meten al Senado, de donde había salido cuando su hermano era presidente del partido. Eso, desde mi punto de vista, no es la democracia. Como tampoco es la democracia que a cambio de una traición a su partido, le paguen al señor Diódoro Carrasco con una senaduría. Y como tampoco es democracia que al tendenciero del sexenio le paguen a Javier Lozano con otra senaduría. Y como tampoco fue justo que hicieran senador a una edad en que todavía no dejaban a la mamila. No importa lo que dejes a la mamila, creo que todavía no la dejan. El niño verde. Mamila te refieres a la botella esta que toman los niños. Viverón. Viverón, ¿no? No, yo me refiero a la mamila. ¿Ya la dejó? Porque Viverón es una cosa mucho más decente. A la mamila del señor este niño verde. Y como tampoco es democracia, que el nieto del doctor Velasco Suárez ahora sea candidato casi seguro al gobierno de Chiapas. Todo porque se hizo un arreglo con el PRI y no sé qué. Entonces, este reparto indecoroso de las posiciones, a mí que no me digan que eso es la democracia, porque eso, cuando mucho, es el reparto del botín. Y el botín, por desgracia, es el país. Oye, Rafa, nos habló Alejandro Bón para decirte que está muy agradecido que nos hayas hablado y platicado esto. Que ojalá la semana que entra nos podamos reunir con él para seguir platicando. Rafa, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, pero quedas combinado a que en breve volvamos a platicar contigo, ¿no? Siempre que ustedes quieran, yo soy, como decían de aquella parte de la anatomía de la borracha. Yo siempre estoy dispuesto a cualquier desayuno. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Y a usted que nos está escuchando, le invitamos a que vamos a hacer una pausa y se quede con nosotros en una mesa, en un corte más que ya nos queda, de esta mesa de diálogo y análisis de visto. Bueno, regresamos.